Ay, ¿qué pasa es que se me cansan los brazos? Bueno, baje la cámara y súbala de nuevo cuando llegue la nani. No, lo que pasa es que quiero captar la cara sorpresa que va a poner la nani. Bueno, pero cáptala cuando el papá les cuente su sueldo en las llamadas que hace por teléfono, vos. Lo que no entiendo, ¿por qué nosotros llegamos antes que la nani? Quizás está detrás del escenario andando hace besos con el Luis Miguel, pues. ¿Qué? Va, 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 después, después. Sí. Disculpe, estos asientos están ocupados. Sí, los acabamos de ocupar. No, 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 no. Me refiero a que estos asientos se los compré a una amiga que todavía no llega, está por llegar. Esa amiga revende entradas porque fíjese que las acabo de comprar acá afuera. ¿Cómo que las acabo de comprar? Sí, y ni le digo lo que me cobraron, ¿no? La nani rendió su entrada, pero no puede haber hecho eso. Qué malagradecía. No, no, esto, de verdad, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Te lo voy a aclarar inmediatamente. Damas y caballeros, con ustedes el astro de la canción, Luis Miguel. Tú, la misma de ayer, la incondicional. La que no supe amar, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. No se fue así. Aquí en la galucha se pasa mucho mejor. Y la fila royal top deluxe. Arriba el aguachini. Lo vamos a pasar. Chiqui, guaui. Chiqui, guaui. Chiqui, guaui. Pobres. ¿Vamos a dejar la escoba? ¡Sí! ¿Quiere que siga? ¡No! No, no, no. No compres a la playa. No compres a la lluvia. ¿Será que no me hagas? No, no, no. Soñita, también. No podemos ser. No. No. No Comedy. No hay ni cocina. No, che. A ver si yo salgo de ella. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. No voy a pasar a robar, che. No voy a pasar a la playa. No voy a pasar a la luvia. ¿Será que no voy a pasar? No hay ni idea. No voy a pasar a la luvia. Dios. No voy a pasar a la luvia. Entonces envíeme cuatro pizzas de pepperoni. Tres bebidas de dos litros. Doce presas de pollo. ¿Tienen empanaditas de queso? Anótenmela entonces. Dos docenas. A nombre de Loreto López de Lérida. El mismo lugar donde pedimos hace un ratito el pavo. ¡Qué amo! ¡Oh, guachito rico! Gracias, Chile. Ahora quiero invitar a que suba al escenario a una persona muy especial que está sentada en la primera fila. Justo al medio. Sube, por favor. En la primera fila, justo al medio. ¡Mamá! ¡Es la mujer que se llevó mis entradas! Tranquila. Tranquila, Nani. Tranquila. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. ¿Cierto? ¿En serio? Claro. Si estuviéramos ahí, no estaríamos acá en la galucha pasando los chanchos. ¿Cierto que lo estamos pasando bien? ¡Sí! Este presente es para ti. Espero que te guste. ¡Oh! ¡Presente! Quiero regalarte una botella de mi vino único y una invitación para que la tomemos juntos. Tranquila, Nani. ¿Tú te puedes tomar el vino que le compraste a Don Max con... con... con Don Max? Bueno, creo que me merezco un beso, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Esa desgraciada me quitó todo! ¡Mi beso! ¡Mi vino! ¡Mi asiento de luz! ¡Ay, Nani, que le ponía! Capaz si hubiéramos estado en la primera fila, el Luis ni tampoco le habría elegido a ti. ¡No, Val! Todo esto lo ha arreglado Don Max para mí. ¡Era yo la que tenía que estar sentada ahí! ¡Yo, yo, yo! ¡Ay, Nani! ¡No! Bueno, al menos sabemos que la Nani está aquí. En alguna parte. Disculpe, Don Max, pero me voy a retirar. He tenido una noche muy atareada, así que después me cuenta con la conversación con la señorita Nani, ¿eh? Con permiso. ¡Ah, pero ahí viene! Aunque puedo esperar un ratito más. Me estaban esperando despiertos. ¡Qué tierno! Es que queríamos que nos contara y todos los detalles del concierto. Don Max, ¿fue usted el que me preparó esa sorpresa tan emocionante con Luis Miguel? Bueno, yo sabía que su sueño era cantar con Luis Miguel. ¡Sí, es mi sueño! O sea, ¡era mi sueño! Ya, por Nani, cuéntanos todo. ¿Cómo te fue? ¿Nunca voy a olvidar esta noche? Nunca. Ya, por Nani, dime. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué sentiste? Sentí como que me iba a morir. Pensé que me iba a caer. Y me iba a desmayar en el suelo. Como una rata asquerosa. ¿Y quedó en alguna cosa con don Luis Miguel? ¿Sí? Quedé como la mona. Don Max, yo vendí las entradas que usted me regaló para comprar la botella, que se me olvidó que era el aniversario. Yo sé que debí haberse lo dicho, pero no quería guasear. Y cuando vi a esa mujer subiendo al escenario, pensé que me iba a morir. Nunca más voy a cantar una canción de Luis Miguel. Nunca más voy a cantar. No, no quiero verlo nunca más. No lo diré en serio, ¿no? Sí, lo digo en serio. Conseguí dos entradas más para el recital de Luis Miguel mañana. Don Max, ese recital es en la Quinta Vergara. Efectivamente. ¡Ay, no sabe cuánto se lo agradezco! ¿Se da cuenta lo que acaba de provocar, don Max? ¿Qué dice? Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete. ¡Ay, no!